Alberto será el nombre de la primera tormenta tropical de la temporada y se tiene previsto que se forme cerca de México durante el transcurso de este martes 18 de junio. Aunque se espera que el aún potencial ciclón tropical 1 toque tierra como tormenta tropical, no se descarta la posibilidad de que se convierta en huracán de categoría 1, así lo explicó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Esta será su trayectoria. Se espera que el potencial ciclón tropical continúe como tal durante este 18 de junio y su trayectoria siga hacia el noreste. A las 0 horas del miércoles 19 de junio, se espera que evolucione a tormenta tropical y cambie su dirección hacia el oeste, dirigiéndose al norte de Veracruz y Tamaulipas. Se pronostica que como tormenta tropical toque tierra en las costas de la pesca Tamaulipas en las primeras horas del jueves 20 de junio. Cerca de las 12 horas de ese día, se prevé que se degradea a depresión tropical sobre tierra 40 kilómetros al noreste de Ciudad Victoria. Así se mantendrá y para las 12 horas del viernes 21 de junio, se espera que se degrade a baja presión remanente sobre Zacatecas, a 170 kilómetros de Fresnillo. Ante este fenómeno, se esperan lluvias torrenciales en distintos puntos del país. El pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional para este martes 18 de junio es el siguiente. Lluvias torrenciales en Chiapas y Campeche. Lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco, San Luis Potosí e Hidalgo. Lluvias puntuales fuertes en Nuevo León. Sin embargo, debido a que la trayectoria de la tormenta tropical cambiará hacia el oeste, en conferencia de prensa se informó este 17 de junio que estos otros estados serán afectados durante el 19 y 20 de junio. Lluvias intensas con puntuales torrenciales en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Guanajuato, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Tlaxcala, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos en Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Colima. Las regiones más vulnerables a inundaciones son Chiapas, Oaxaca, la península de Yucatán, Tabasco y el sur de Veracruz. Ante esta situación, algunos estados tomaron la decisión de suspender clases en el nivel básico. En Nuevo León a partir de las 12 horas del miércoles 19 de junio, y así se mantendrá todo el jueves y el viernes. En Campeche hay suspensión de clases este martes 18 de junio, pero se prevé que se reanuden el miércoles 19 de junio. En Quintana Roo se anunció que se mantiene la suspensión de clases este 18 de junio. En los municipios de Otompe Blanco y en Bacalar se insta a la población de las regiones afectadas a mantenerse al pendiente de las actualizaciones de las autoridades meteorológicas y de los avisos de protección civil. Te seguiremos informando.